Que sabor que rico Bueno, nos vamos con ese tremendo solo Saludando a nuestros amigos suramericanos Estados Unidos, México y Canadá ¡Vamos el Rey! ¡Viva que rico! Me gustaba el ritmo chomame Me gustaba la cumbia ligera Me gustaba la cumbia ligera Me gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Me gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Pero es el tema que le gusta a ella que la cometí Pero es el tema que le gusta a ella que la cometí Pero es el tema que le gusta a ella que la cometí Es el tema que le gusta, ella quiere convertir, es que la convertirá Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Agüita, agua de coco, caramba que la mujer envuelve a los hombres locos Que rico, sabroso, mira como lo baila Míralo, 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 míralo Míralo, que rico, míralo, 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 míralo Ey, qué sabor Papacito de mi vida, tu piel Soy tu vieja, seguiste borrachando Ese coco que tiene Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que tiene Lupe, de la palma lo arranco yo Ay, que sí, que sí, que no, que no Ese coco relleno, que no, yo Ay, que sí, que sí, que no, que no Ese coco relleno, lo quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Ay, que sí, que sí, que no, que no Ese coco relleno, lo quiero yo Oh, si es que esa nena solo sabe Bailar y bailar Vuelva aquí Que lo toques a timbalero, que lo toques a timbalero, timbalero de corazón Que lo toques a timbalero, timbalero de corazón Ay, que sí, que sí, que no, que no Ese coco relleno, lo quiero yo Ay, que sí, que sí, que no, que no Ese coco relleno, lo quiero yo Ese coco relleno, lo quiero yo Gracias.